Las personas que han sufrido abusos narcisistas suelen sufrir en silencio, mientras que los narcisistas proclaman en voz alta y con valentía su inocencia. Es particularmente inquietante el que veas a un narcisista vivir su vida como si no hubiera hecho nada malo, como si no fuera un lobo con piel de oveja, como si no hubiera destruido tu mundo, como si fuera una persona agradable y normal, como si no estuviera dispuesto a perjudicar a la gente. Da miedo verlos publicitarse en la manera como lo hacen y saber lo oscuros, malos y dañinos que son. Un narcisista no solo luchará por parecer una persona normal, reclamará con valentía su inocencia en todas las relaciones, especialmente en aquellas que han terminado. Uno pensaría que querrían dejar que las cosas terminen en silencio, dado lo que han hecho, pero la realidad es que convierten todo en un espectáculo. Te denuncian públicamente, manchan tu nombre, defienden su imagen. Los narcisistas hablan abierta y atrevidamente sobre lo que han hecho, solo omiten la parte sobre sus comportamientos negativos para dar a entender que tú has sido quien las hizo, lo que hace que todo esto sea aún más enloquecedor para ti, porque la mayoría de los sobrevivientes solo quieren seguir adelante, pero los narcisistas no lo permiten, porque no dejan de difundir mentiras, tergiversar la verdad y manchar tu nombre. Por eso muchos sobrevivientes sufren en silencio. Saben la verdad, pero no pueden decirla. Saben lo que pasó, pero nadie les cree. Saben lo absurdo que es, pero les dicen que simplemente sigan adelante. Y así es como el abuso continúa no solo por lo que dice el narcisista, sino por la resistencia de otras personas, ya que tú sabes que pasaste algo terrible, pero algunas personas se preguntan si lo estás inventando todo. Entonces, te queda una elección. Intentar defenderte de cada mentira que dice el narcisista o vivir tu vida sin reproches. Vive de una manera que demuestre que no tienes nada que ocultar. Vive tu vida de manera que las personas a las que les importe notarlo vean que no eres lo que dice el narcisista. No será fácil, pero la manera de recuperar tu poder es decir no más, no más secretos, no más escondites, no más culpas.